Bueno, oye, bienvenidos a todos. No me oís, si queréis cualquier cosa, pues como en todos los webinars, preguntas y respuestas y podéis decirnos lo que estimáis oportuno. Bueno, lo primero, muchas gracias. Esto tendría que ser de otra manera. Tendríamos que estar en el balcón de la plaza del ayuntamiento con unas cervecitas y un poquito de acompañamiento y veríamos la mascleta en primera persona. Debido al COVID, pues tenemos lo que tenemos y hemos querido no perdernosla y hacerla un poco diferente, un poco virtual. Vais a ver un poco como primicia porque, bueno, haremos durante toda la semana reuniones con diferentes fabricantes y el primero con el que hemos empezado es con Zoom. Yo creo que, además, fabricante ideal para este año, ¿no? Yo creo que ha sido el año estrella. Nos acompaña Paco Dalmau, que, bueno, es comercial de cuenta, especialista, lleva un año o casi año y pico sufriendo esto, al igual que yo, de llamadas intempestivas a todo momento, en todo momento, en todo lugar. Yo creo que pasamos, Paco, como seis o siete meses, que directamente no había ni fines de semana ni fecha en el calendario, más tú, porque, además, creo que llevas países con diferente franja horaria, con lo cual la complejidad ha sido aún mayor, ¿no? Correcto, correcto. Yo, bueno, hace unos meses que no conocía a Jesús y os tengo que decir que he hablado más con Jesús que con mi esposa muchas veces últimamente. O sea, que es un despropósito de la vida. Bueno, la de Mascleta, pues yo tuve la oportunidad de estar una vez en Valencia, bueno, en Valencia he estado varias veces, pero tuve la oportunidad de estar en un balcón muy cerquita para Mascleta y yo tenía que, más que verla, lo que es oírla. Yo no me esperaba, bueno, flipé de colores, o sea, te tiembla el cuerpo, te tiembla todo, es una experiencia única, ¿eh? De verdad que... La gente que no lo ha vivido nunca, eso pasa, eso pasa. Y los petardos, como no es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Pero, digo, esto hay que verlo, ¿eh? Bueno, chicos, voy a... Tengo varias slides, pero como la... Yo creo que más que menos ya las han visto todas, vamos a centrarnos en un par de edad porque me gustaría más abrir un debate o una conversación, porque el debate vamos a debatir solo en chat, si queréis, de... Bueno, me gustaría hacer un poco un análisis, María Jesús, pues sí, Mascletadas, San Fermín y Semanas Santas, aunque no nos guste. Yo no sé lo que ha pasado, la Semana Santa. Yo estoy en Madrid y la espero pasar en Madrid. La vida nos ha cambiado, pero también nos ha... Yo creo que nos ha ayudado, desde el punto de vista empresarial, a plantearnos una vida distinta, donde... Yo ahora tengo que ir a coger el coche para ir a ver a un cliente y es que te da pereza, ¿no? Porque dices, bueno, ¿para qué tengo que estar en el tráfico cuando lo puedo hacer de casa? Y soy mucho más efectivo. Sí es cierto que yo creo que en este último año todos hemos aprendido un poco a balancear, ¿no? El que estés en casa no quiere decir que estés en casa a las 24 horas eres dispuesto para el trabajo, ¿no? Y tenemos que encontrar esa balanza que es muy importante. Pero creo que el teletrabajo, este nuevo descubrimiento que tenemos todos ahora, pues también tiene sus ventajas, ¿no? Por lo cual, déjame centrarme y voy a compartir mi pantalla. Dime Jesús, ¿se la veis? Para que ya todo el mundo la puede ver. Ok, perfecto. Pues bueno, pues sin más, vamos a empezar un poco. Bueno, si esto me da el next, ¿eh? Un segundo. Problemas técnicos del directo, chicos. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo así, porque no. También para que lo sepáis, el jueves me cambié de casa. O sea, el jueves y viernes. Ahora es el domingo y todavía no entiendo cómo mi entorno funciona. Bueno, bueno, también es importante que os diga una cosa. Me estoy conectando con el teléfono. No tengo wifi todavía en casa. O sea, hablando de ventajas de Zoom entre los otros competidores. Oye, se me ve bien, se me ve bien y estoy conectado con el 4G normal y corriente. Es más, el secreto es que estoy conectado con el 4G de mi esposa, porque si me llama alguien al teléfono no se corte la llamada, ¿no? Pero bueno, pues lo que os quería enseñar un poco hoy es un poco la famosa redonda que tenemos aquí, que hablamos de Zoom, porque creo que en general todo el mundo conoce Zoom por la videoconferencia, pero hay muchas partes que nos olvidamos de ellas. Y hay una en concreto que es la Zoom Rooms, que se la voy a dejar a Jesús como buen partner y buen experto del tema. Pero creo que tenemos que empezar a entender que desde el punto de vista de videoconferencia, pues qué le tenemos que pedir. Que sea fiable, que sea segura y que como, por ejemplo, en este caso mío ahora, no tengo wifi, pero puede funcionar con un teléfono y se me puede ver. Por lo cual, el corte del ancho de banda, cosas que a veces no pensamos que pueda funcionar con un VPN, etcétera, etcétera, es algo que ya tenemos estándar. Si empezamos por la parte de los meetings, lo que estamos haciendo ahora, estamos en el caso, hoy, en un plan webinar, pero es un poco la misma experiencia. ¿Qué os permite la parte de audio? Bueno, pues seguimos, mucha gente sigue conectándose al llamado por teléfono, ¿no? Pues bueno, que sepáis que desde Zoom cubrimos más de 50 países donde el corte de llamada local no tiene repercusión versus estos otros competidores de mercado. Pero luego, cuando ven las facturas de audio, pues la gente realmente alucina este cierto punto. La gran novedad para nosotros de este año, el 2021, el Zoom Pong. Y aquí sí que me gustaría hacer una pequeña parada porque quiero hablar un poco más en detalle. Las centralitas, hoy, por ejemplo, estaba hablando con un cliente, esta mañana precisamente, tengo centralitas, son botoxoletas, con el tema del COVID, pues todo el mundo utiliza en casa, la facilidad de tener un cliente como Zoom, pero también puede hacer llamadas, etcétera, etcétera. Por lo cual, el Zoom Pong no es un producto nuevo, es más novedoso para nosotros aquí en España. Ya tiene un par de años de antigüedad en Estados Unidos y es nacido como todo desde Zoom, un poco desde cero. Dos mensajes importantes para mí, desde la perspectiva de Zoom Pong. Tenéis la opción de comprar Zoom Pong directamente, puramente nativo. Quiero contratar Telefonía puramente a Zoom y haremos como cualquier que, regresar a Vodafone desde Telefónica, damos unos números, podemos portar los antiguos números dentro de este sistema. O, como nos encontramos en clientes, donde dicen, bueno, ya tengo un acuerdo con Telefónica, Vodafone, BTX, para los próximos tres años, pero a ti realmente me interesa tener el concepto de software. Un teléfono no lo puedo tener en mi móvil, en mi tablet, en mi PC, pero es que tengo un contacto actual. Bueno, pues en esta parte tenemos la opción de venderte la parte del software del teléfono, pero sería lo que los americanos llamamos el premium carrier. O sea, nosotros te vendemos la licencia del teléfono para, pues, habilitar tal como tienes tu experiencia de chat, etcétera, etcétera, pero tu facturación telefónica sigue yendo a tu carrier directo y que tienes en este sentido, ¿vale? Luego, una parte que desconocida y a veces un poco maltratada por la parte de Zoom es la parte del chat. Si sois clientes de Zoom, supongo lo estáis utilizando. O sea, cada día más funcionalidades y realmente una vez la gente lo prueba, dice, oye, es que fácil de buscar documentos, fácil de hacer una llamada, el chat te puede enlazar la llamada con el teléfono. O sea, el concepto que estamos buscando un poco todos es que yo puedo tener un chat, si quiero hablar con Jesús, porque ahora que no me vea nadie, es un placer, tío, a veces. Pues envía 25 chatos, Jesús, llámame. Y que puedes hacer un botón y hacer la de la videocon o llamar por teléfono, ¿no? Esta funcionalidad. Por último, la parte de los webinares, solo a modo indicativo, que sepáis que tenemos licencias de webinares que pueden empezar para hasta 100 participantes, de 100 participantes hasta 50.000 participantes. Por favor, y lo pido por favor, no me vengáis con él, oye, Paco, que necesito una licencia de 10.000 usuarios para webinar, pues lo vamos a montar la semana que viene. No, usted no puede hacerlo. Yo os puedo leer las licencias, pero hay que ver una planificación. A mí el miedo que me da a veces los webinares, digo, oye, pero ¿tú montarías un evento en tu empresa cuando era físico de 3.000 empleados en una semana? Aquello que se venga a todos los empleados que tengo de España o de Europa, a Madrid o a Alicante o a Málaga, no, ¿verdad? Buscarías hoteles, buscarías qué van a comer, buscarías alojamiento. Bueno, pues un webinar bien montado es un poco más de lo mismo. Por lo cual, aquí estos denuncios pueden ayudar directamente. El récord lo tenemos, Paco, estoy en el webinar y necesito 500 licencias más. O sea, eso es más todavía, ¿no? Correcto, correcto. Se me han unido más de los que esperaba en este momento, ¿no? O sea, que imagínate. A mí me hace un poco de gracia esto, porque cuando dices esto, digo, ¿y si tuvieras un evento físico? ¿Te has organizado una sala en un hotel y todo esto? De 500 y tienes 1.000 como lo hubieras organizado, ¿no? O sea, planificación, caballeros, planificación. Bueno, si miramos la parte de azul oscuro, es una parte, yo diría desconocida hasta cierto punto, que es la parte del marketplace. Si vosotros vais a Zoom y ponéis Zoom marketplace, cuando yo empecé el Zoom, literalmente, hace un poco más de año y medio, había aproximadamente unas 200 aplicaciones de tercero, donde, como un concepto del iPhone, ¿no? La gente crea aplicaciones y tú te las descargas. Unas son de pago y otras no, del mismo concepto. En menos de un año y medio hemos pasado a las 200 aplicaciones a más de 1.000 aplicaciones. Eso quiere decir que hay una demanda de mercado, una necesidad de gente que quiere integrar productos con la videoconferencia de Zoom. Por lo cual, ya estés en el sector de medicina, de finanzas, de seguros, de producción, de ventas. Oye, mírate al marketplace, porque seguramente hay alguna aplicación que necesitaría conectar al entorno de la videoconferencia. No podemos olvidar tampoco la parte de SDKs y APIs. Para mí, un cliente, donde como que a veces no podemos decir los nombres de los clientes, pero les puedo decir que entre, creo que es entre marzo y junio, mejor que no te llamen, porque te van a decir que les debes dinero, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues, y creo que empieza con tributaria y no sé cómo acaba, pues, ¿por qué han decidido por Zoom? Pues, primero, por la parte de seguridad, porque hemos pasado todos los issues que teníamos en el pasado y con creces, pero es que, además, nuestra cantidad de APIs y SDKs permite integrar todos los sistemas internos que tienen delegas, los pueden integrar al videoconferencia. Por lo cual, aquí es una parte, aquí partners, evidentemente, como Nunes, una vez más, pues, pueden hacer la parte de integración, eso no podemos olvidar. Y si miramos la zona naranja, para que la zona naranja sea más zona... Yo le damos la vuelta al cole, ¿no? Cuando ya todos, de una manera, estemos ya todos con la vacuna o inmunizados y vamos a volver a una pseudo vida normalidad, pues, yo creo que esas grandes salas que todo el mundo tenía para tener reuniones de 20, 30, 40 personas, se van a convertir en salas, en 10 salas de 4 o 5 personas. Yo creo que habrá un replanteamiento de cara al cliente de, igual, en vez de tener 3 salas grandes, con una me vale y voy a hacer más pequeñas donde tengo grupos más controlados. Aquí, cierto es que tenemos dos opciones. Una es, bueno, pues, lo quiero hacer con Zoom y hacemos la Zoom Room, que sería ya con dispositivos de cualquier fabricante, ya lo tiene paquetizado, con las ventajas de que funciona igual como funciona el software de Zoom que utilizas a cada día. Y si tienes salas antiguas o salas que dices que tengo un hardware que lo quiero reciclar, pues, te instalamos un conector y de esa manera te permito conectar al Google Zoom. Pero esto es Jesús, ya te digo, se va a adelantar. Dos desconocidos. Y sé que la palabra es desconocido, pero es que me he dado cuenta que la gente utiliza Zoom y sabe hacer video calls, pero no sabe el potencial del producto. Por lo cual, si hay ese cliente, regístrate a alguno de los trainings para ver el potencial que tienes. Por ejemplo, es el digital signage, o en español la cartelera digital. Bueno, pues, hay muchos clientes que tienen Zoom y que tienen una Zoom Room y que tienen cartelera digital, pero no saben que la tienen incluida en el producto. Por lo cual, si tuvieras un cliente de Zoom y tienes una licencia de Zoom Room, que estamos hablando de 50 euros al mes, no es ninguna fortuna del otro mundo, puedes tener 500 dispositivos conectados a la cartelera digital. Eso para que los entendamos todos, eso quiere decir que yo tengo una empresa, que tengo una sede en Bilbao, otra en Barcelona, otra en Sevilla, otra en Valencia, otra en Málaga, y que puedo tener donde está mi recepcionista, en la pantalla de detrás, pues corriendo vídeos, corriendo presentaciones, en diferentes... Porque va conectado vía IT. Evidentemente dices, hombre, la cartelera digital de Zoom es la mejor del mercado. Hombre, te diría que es como la del mercado. No somos vídeos del mercado. Pero, oye, es que te sale y ya lo tienes. Y lo que he encontrado es que cuando hablo con clientes y lo han probado, la mayoría de ellos me dicen, oye, para lo que necesito, que no sea sofisticado, me vale. Más que me vale, ¿no? Por lo cual, una parte. Y la última que tenemos aquí en el famoso disco es de la... Es que esto es un display para agendar reuniones, pues que tú puedes tener tu tablet puesta. Yo el otro día... No el otro día. No hace tan... Ya hace más de un día, porque es que no se puede presentar. Pues hace un año, cuando he hecho un cliente a una empresa muy grande de seguros, se habían puesto nuevas salas y estaban súper encantados, pero todavía tenían la hojita de papel en cada puerta para cerrar la sala. Y esto lo hemos visto todos muchas veces. Bueno, pues hay otra manera de hacerlo. Que puedes tener unas tablets y que puedes tener estas tablets sincronizadas con tus calendarios. Ya sea Blue, sea Lotus Note, sea X. Y que incluso el software tenga inteligencia, suficiente inteligencia para que si yo estoy en la cuarta planta del edificio y quiero reservar esa sala y esa sala, al día de que la ciudad está ocupada, me puede decir, mira, esta sala está ocupada, pero tienes la misma sala con unas características muy similares en la quinta planta disponible. Te vale y la puedes agendar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues nos hacen falta los planos físicos del edificio y los podemos mapear en un software y para que tengas inteligencia. Cosas que la gente realmente desconoce. Y bueno, yo por mi parte os quería comentar, bueno, aquí como vais a ver, el mercado sigue apuestando por nosotros. Me vas a decir, tío, estamos en el 2021 y es verdad, me he dado cuenta ahora que no he puesto la 2020. Vale, es que el tiempo está volando, tío, pero para que veáis que Zoom sigue teniendo un liderato en el mundo de la videoconferencia, pero sorprendentemente en los últimos dos años hemos conseguido tener un liderato en la parte de telefonía. Y cuando digo sorprendentemente es porque lo que hemos conseguido en apenas dos años que estar en Garmel y estar en el Magic Padre, en el Líderes, hay empresas que se han dedicado a muchísimos años de telefonía y que les costó tres, cuatro, cinco y seis años de Garmel donde estamos nosotros. Con la palabra, la adaptación del producto está siendo pues muy rápida. Yo por mi parte pues no tenía mucho más mucho más preparado para contaros. Entonces tú Jesús, si tienes... Yo quería añadiros ahí que yo creo que también es una cosa bastante interesante, Paco, en la parte de los Marketplace que lo has comentado, que son todos gratuitos. Es decir, al margen de que haya alguna empresa que desarrolle digamos algún conector y que luego tengas que tener una licencia de ellos por parte de Zoom no hay ningún coste, ¿no? Correcto, correcto. Yo sí que tenía una cosa que os voy a enseñar por ejemplo ahora de compartir porque si me permites Jesús lo hago pero muy rápido, dos minutos, ¿eh? Mira, voy a compartir la pantalla de nuevo, chicos, vais a ver ahora. Yo creo que es una parte importante y un valor diferencial de cuando hablamos desde el punto de vista puramente de IT. Lo que estáis viendo aquí pues es el dashboard. Bueno, pues le voy a dar aquí ahora y bueno, pues lo que estáis viendo en estos momentos es la utilización del producto dentro de nuestra casa. Por ejemplo, pues del día 22 al día 1 y evidentemente es un desplegable si puede optimizar, pues nada, solo hemos hecho unas 52.000 reuniones como estas, ¿no? Pero yo con un pequeño snapshot puedo ver aquí pues oye, pues quién es el usuario pues que ha conseguido más minutos, más reuniones, puedo ver incluso de qué países y cuando veo esto digo, ¿eh, Filipinas? Tiene lógica. Estados Unidos donde tenemos los headquarters y más evidentemente más empleados, más filipinas donde procesamos todos los pedidos, etcétera, etcétera. China es nuestro segundo país más importante como app grande y luego tenemos aquí Holanda donde tenemos los headquarters europeos y podéis ver pues la utilidad por países. Puedo ver incluso qué dispositivos, pues puedes ver que en la casa Zoom casi casi 50% somos usuarios de Mac. Incluso puedo ver las versiones que estamos utilizando pero para mí lo más importante que os quiero enseñar es por ejemplo pues reuniones que puedo venir aquí en estos momentos y puedo ver las reuniones que están pasando. Aquí podéis ver reuniones que están pasando en estos momentos y reuniones que han pasado y por ejemplo pues puedo ver aquí una reunión pues cualquier reunión y puedo ver aquí pues por ejemplo este señor evidentemente que yo no sé quién es pero voy a entrar a la reunión y puedo ver que tiene serios problemas bueno problemas me dice oye tienes un warning que tiene una CPU muy alta pues se puede venir aquí y bueno pues le puedo dar al usuario en concreto y me puedo ver a la parte podéis ver aquí que tengo una visibilidad desde la parte de audio donde puedo hacer en cualquier momento puedo ver su calidad y puedo ver si hay alguna pérdida de paquetes o no lo mismo lo puede hacer la parte de vídeo como podéis ver algunos pequeños picos pero no me sale ningún error y puedo incluso ver la parte como decía el CPU que en un momento determinado pues me dice oye pues mira aquí en la una y un minuto si el cliente ha dicho es que no te vengo digo oye pues tendrás algún asunto en tu máquina porque es verdad tu CPU ha picado incluso puedes diferenciar aquí porque dice esto es el promedio medio de CPU y si yo buscara lo que está consumiendo pues tú en estos momentos pues muy rápidamente puedo venir y decir pues mira el average de azul en estos momentos ha sido un momento determinado te ha llegado este pico pues mira ha sido un 6% ¿vale? por lo cual tío debes tener algo que te está causando problemas ¿vale? en tú que me estamos viendo ahora en estos momentos evidentemente vuelvo aquí a la reunión esto yo tengo mi equipo de IT y como ves aquí donde pone Join Life as an Assistant yo puedo tener gente designada dentro de mi departamento de IT que en un momento puede entrar esto puede hacer un diagnóstico al momento lo podéis ver para el tema de Zoom Blooms sería exactamente lo mismo os lo podéis enseñar pero vais a ver que las tenemos todas paradas porque no hay nadie que vaya a las oficinas de Zoom por lo cual está todo parado en estos momentos pero en el caso de Webinar sería tres cuartos de lo mismo miren la experiencia aquí puedes ver que tengo uno por ejemplo hay seis participantes pero podría buscarse alguno más y podéis ver me da la misma visibilidad me dice quién se ha conectado prueba por conexiones y se ve algún problema por lo cual tengo una visita absoluta y por último si hacemos el mismo concepto que tuviera telefonía en mi casa instalada de Zoom pues podría tener el mismo dashboard aquí puedes ver por ejemplo la cantidad y el volumen de llamadas que tiene en un momento determinado podría hacer unas extensiones por lo cual aquí podría buscar a mí mismo podría buscar por Francisco Francisco escribir sin gafas cada día me gusta más pero aquí yo podría ver en estos momentos pues qué cantidad de llamadas estoy teniendo e incluso puedo venir aquí y decir mira el día 26 hice una llamada y quiero tener más datos oye fue buena fue mal y lo mismo si fuera una mala llamada me hubiera dicho pues buena calidad hasta llegar a la nube mala calidad y en cualquier momento puedo saber la cantidad de paquetes etcétera ¿vale? esto será por la parte puramente de IT ¿qué os quiero enseñar aquí? pues oye os quiero recordar muy amablemente una cosa estaba en el dashboard donde he visto mi dashboard mis reuniones mis entornos físicos mis webinares podría haber mi cantidad de uso en mi mensajería evidentemente no voy a leer los mensajes pero puedo tener una volumetría de mis mensajes y mi telefonía todo en un dashboard por lo cual esto va dedicado con mucho gareño a todos los clientes de Teams nos has puesto con los dientes largos yo creo que es el gran desconocido el dashboard a mí muchas veces que sabes que atendemos clientes y demás la gente de soporte nuestra nos llama y lo único que hacemos es meternos en el dashboard es decir nos metemos en el dashboard del cliente y le respondemos a la pregunta desde ¿qué espacio de grabación me queda? que lo tienes por ahí arriba a la derecha a un poco también pues yo creo que si lo tienes aquí filtrado en una única semana lo tienes filtrado en una única semana si pones tres meses o los últimos meses vas a ver el gráfico de consumo de todo es decir quizá ahora te tardará un poco porque claro tendréis mil millones de llamadas pero yo creo que es el gran desconocido y los clientes que digamos que lo tienen que muchos muchos de los que están aquí lo tienen tendrían que tendrían que darle o merece la pena darle un ojo y sobre todo para los los que los que sean directores de IT totalmente si yo he presentado un par de CTOs y así lo que mira lo que me contabas no me ha fascinado déjame ver esto de nuevo por favor correcto totalmente de acuerdo bueno yo como decía Paco quería contaros las Zoom Rooms un poco en el sentido que comentaba antes de que los clientes van a volver a la oficina tarde o temprano no sabemos en qué cuantía si sabemos que va a ser diferente con lo cual vamos a tener que tener las oficinas adaptadas a esta nueva metodología de trabajo o fuerza de trabajo quiero poneros dos minutos de vídeo es en inglés pero tiene subtítulos y creo que es muy muy clarificador en inglés y lo vas a traducir venga ok tradicional conference rooms were outfitted with expensive complex customized hardware and on-premise software which typically worked only for room-to-room conferencing but today's workforce needs more flexible solutions they want to walk into their conference room and start a video meeting instantly they want to connect with other rooms and participants on mobile and desktop devices at the same time they want to have a full suite of collaboration features like whiteboarding wireless content sharing and scheduling at their fingertips and today's organizations want to build these rooms at scale for the use of every employee not just a couple of rooms esto es lo que comentaba Paco de cómo traducir un plano al mundo Zoom y simplemente incorporarlo dentro de tu ecosistema de salas para que en caso de que tengas una necesidad de encontrar una sala con unas determinadas características sea sencillo sea sencillo encontrarla esto lo vas a tener disponible tanto en la pantalla táctil como a través de tu PC en la pantalla táctil que puedes tener en la puerta de cada sala en la pantalla Modern Enterprise is looking for a cloud-based solution that runs on affordable commodity hardware and doesn't compromise on communication and collaboration capabilities. Zoom Rooms is here to meet the conference room needs of the modern enterprise. With Zoom Rooms, you can choose your own hardware and transform any meeting space, from a small huddle room to a world-class boardroom or training center, into a video conference room. Not only that, they're simple to purchase, deploy, use, scale, and manage. So simple and so affordable that we have customers who deploy hundreds or even thousands of Zoom Rooms across their organizations within months. To purchase Zoom Rooms, you can get a license from zoom.com or work with your Zoom account executive. For your room's hardware, Zoom has strong partnerships with leading manufacturers so that you can easily purchase a Zoom Rooms hardware kit from our website. To deploy Zoom Rooms, order a kit preloaded with our software, so all you have to do is open it up, plug it in, and sign into your Zoom account. For large-scale or custom deployments, you can work with your preferred integrator or team up with our professional services team for a full white-glove deployment experience. Your employees will love Zoom Rooms. One tap on the scheduling display to check in for their meeting or reserve the room. Another tap on the controller to start up their meeting. They can invite participants from the Zoom Room who can join from any device with ease. In the meeting, users experience HD video and audio, screen sharing and annotation, whiteboarding, recording, and more, all easily accessible from their Zoom Rooms controller or touchscreen. Our 99.99% uptime provides peace of mind to IT teams. Zoom Rooms even comes with a centralized administration portal that allows IT teams to quickly deploy rooms, set role-based controls, and proactively manage large-scale global conference room deployments. For more information on how to transform your meeting rooms, visit zoom.com slash zoomrooms. Bueno, pues hemos visto una cantidad de funciones que, como decíamos antes, pues son bastante sorprendentes. Además, lo comentaba Paco, 50 dólares o 50 euros al mes. Es una licencia súper económica para todo lo que incluye lo que os decía. Es decir, es un ecosistema de hardware, o sea, perdón, de software independiente de hardware. Incluye cartelería digital, como comentaba Paco antes. Incluye una parte de service desk, que es, digamos, como tener un receptor, un recepcionista virtual que os pueda facilitar para la entrada a la oficina. Incluso he visto alguna slide y algún vídeo con un dispositivo de control de temperatura. Dispone de la posibilidad de tener múltiples cámaras dentro de la misma sala. Esto en educación ha sido la estrella de este producto. Puedes meter dentro de una misma aula dos, tres cámaras para, en función del tiro que quieras tener con el presentador o con el profesor, pues tenerlo integrado. Incluye ese sistema de reserva de salas, que comentaba antes Paco, del scheduling, de poder irte a una sala e irte a otra. Por supuesto, integrado con cualquier calendario, Office 365, Google o el que tengáis, si es on-premise. Y además, independientemente del hardware. En función del tipo de sala, compatible con los principales fabricantes que hay en el mercado audiovisual. Y nos encargamos de haceros la instalación a medida de lo que queráis. Quería irme simplemente un poco a esas características que creo que son muy interesantes. Múltiples pantallas, múltiples cámaras, diferentes tipos de audio, audio en techo, audio en mesa, da igual lo grande que sea la sala. Hay clientes de todo tipo, con salas inmersivas, con salas más pequeñas, con salas de dirección. Hemos hecho muchas instalaciones durante todos estos meses y simplemente os diría eso, que no os asustéis ni por el precio ni por el proyecto que tengáis. Podemos abordar cualquier tipo de proyecto y el precio es muy razonable. Esto de lo de las múltiples pantallas también es algo que nos han pedido muchos clientes. En el momento en que tienes una sala un poco grande, que no tengas el inconveniente de tener un único tapiz, sino que puedas tener tapices o paneles a distintos niveles y puedas incorporar el contenido que quieras en cada uno de los paneles. Entonces, las reuniones con un toque súper crítico, que el equipo de IT no tenga que estar presente en la sala para iniciar una reunión. Hay una media aquí de que se ahorran 50 minutos semanales. Yo creo que si hacemos muchísimas reuniones, evidentemente la manera de conectarnos tiene que ser también muy sencilla. Que evidentemente otro de los problemas endogámicos en cada sala, y es que no sé cómo compartir contenido. Bueno, pues el Zoom Room también te lleva a la compartición de contenido desde un PC, desde un móvil, desde una tablet, de manera totalmente sencilla e integrada dentro del equipamiento audiovisual de la sala. El otro caballo de batalla, y es la integración con tu calendario, ¿vale? Y ahora, ¿cómo integro esa sala física dentro de todo el calendario que tenga de 365 o de Google o, ya te digo, o de un exchange on-premise? Pues lo puedes integrar de manera totalmente sencilla para que ese sistema de reserva de salas lo tengas presente. ¿Vale? Eran algunas de las características que quería contaros y que son importantes. Importante también, si por lo que sea tenéis equipamiento antiguo, que es equipamiento vía un conector SIP o H323, pues Zoom lo puedes hacer totalmente compatible. Y un poco más, es decir, esta es un poco las grandes ventajas que tiene Zoom Room. Todo incluido, como os decía, dentro de un mismo sistema de software. Toda la cartelería digital, pues también la podéis incluir de forma totalmente gratuita dentro de vuestro ecosistema, con una escaleta, compatible con los principales, digamos, proveedores de pantalla. Te puede dar, pues eso, imagen de marca, quién viene a visitarte, lo típico que tenemos en muchas oficinas grandes, porque lo que os comentaba, vamos a volver a la oficina tarde o temprano, lo que no sabemos un poco es el modelo. Con un diseño a medida de cualquier tipo de sala, es decir, nos vale Zoom Room para una sala pequeña, para una sala más grande, para una sala de juntas o de conferencia, para salas de formación, para grandes salas de, digamos, de clases grandes, también es totalmente válido. Simplemente tenemos que cambiar el ecosistema de hardware, en función de que tengamos, pues, una sala pequeña, que es como creemos que se van a equipar ahora, pues, muchas oficinas, con salas pequeñas de, salas ejecutivas de, digamos, de reuniones, salas un poco más grandes, en las que ya tendrás dos, tres personas en sala, más la gente de exterior, o salas de juntas, de conferencias, con múltiples pantallas, pantallas táctiles, todo incorporado dentro de esa reunión. Cualquier tipología de sala que tengáis es susceptible de tener una Zoom Room e incorporar, pues, toda la potencia que tiene de comunicación hacia el exterior. Incluso, esto de pantalla verde, pues, es lo que estamos utilizando para, con fondo verde, para, pues, crear fondos virtuales, hacer eventos, digamos, audiovisuales online, porque no podemos hacerlos físicamente, pero, igual que antes, pues, esto te requería de, pues, unos costes y unas licencias X para tener un estudio de emisión, pues, ahora lo puedes tener por un coste muy razonable. Pregunta, Raúl, si tiene integración con Blackboard. Sí, tiene integración con Blackboard y tiene integración de forma totalmente nativa con Blackboard a través de un conector que se llama LTI, que tiene Zoom. Correcto, correcto. Y aquí solo añadiría que es una de las razones, entre otras cosas, por la cual Zoom ha triunfado tanto en el mundo universitario como la integración a Moodle, Blackboard, todo este tipo de herramientas. Correcto. Nos pregunta, nos permite, nos pide Raquel hablar, vamos a darle, te he dado permiso para hablar, puedes desilenciarte, Raquel. No sé si ha sido un error o quería hablar. Ahora, si ya te oímos, Raquel, adelante. Mil disculpas, ha sido una cosa. Ah, bueno. Pues que sepas qué se puede hacer, se puede hacer, se puede dar permiso para hablar dentro de un webinar. Encantada. Igualmente, Raquel. Yo lo que pasa es que, por ejemplo, con la integración de Zoom, al final he decidido no hacerlo porque me vienen mucho mejor los datos del dashboard y de manejarlo, como decía Francisco, desde el sitio de origen a meterlo dentro de Moodle. Pero bueno, está bien porque de momento te deja tranquila sabiendo que puedes integrarlo si quieres. Sí, ya te digo que en esa integración, o sea, uno de los grandes éxitos, me viene perfecta la siguiente slide, es que Zoom no ha creado un ecosistema endogámico en el que solo son ellos, sino que está abierto al resto. Es decir, me integro y me integro con Teams. Es decir, desde una Zoom Room puedo levantar una llamada de Teams si por lo que sea tengo que levantar una llamada de Teams. Entonces, yo creo que es uno de los grandes, yo creo que aciertos por parte de Zoom de no quedarse en un sistema como podía tener Cisco WebEx o cualquier otro en el que te vendo el hardware, te vendo el software y te intento tenerlo todo. Es decir, la gran ventaja de Zoom es que desde Zoom Room puedes directamente unirte a una conferencia de Skype, de GoToMeeting, de Teams o de lo que quieras. Yo creo que esa es un poco la gran ventaja. Y un poco lo que comentábamos, con cuatro grandes, digamos, ítems o de características que hacen que Zoom Room sea interesante para todas las empresas. Con compatibilidad con múltiples pantallas, administración remota, One Touch, es decir, el poder unirte con One Touch con un único toque y yo ya te digo un poco como resumen. Y me gustaría acabar con una que es bastante sorprendente, pero que además en algún webinar que hemos estado Paco y yo ya nos decía un cliente y es que simplemente funciona. Es decir, Zoom funciona. El otro día comentaba con un cliente, oye, y me preocupa la disponibilidad. Bueno, yo creo que en el último año no ha habido ni un segundo de indisponibilidad, a pesar de pasar, Paco, de no sé cuántas reuniones hay en 2019 a 2020. Yo aquí os puedo decir que si fuera el CEO de Zoom estaría muy contento, ¿no? Porque cuando empecé a trabajar con Zoom hace un año y medio, teníamos unos 10 millones de usuarios conectándose diariamente. Si hubiera sido Eric Yai, me digo, tienes 10 millones firmas para el año que viene tener 19 o 20, digo, primo donde haga falta, ¿no? Y hemos pasado de tener 10 millones de usuarios, estás todos sentados, ¿no? Porque es que si no, lo voy a repetir dos veces, de 10 millones de usuarios a tener 340 millones de usuarios. Si algo que le puede decir a Zoom es que no ha habido nada, hasta la fecha siempre toco madera cuando lo digo, una caída del sistema. O sea, y esto es cuando a mí alguien me dice, es que nos gusta Zoom, pero queremos montar on-premise. Y digo, ¿por qué te complicas la vida, Julio? O sea, si Zoom hubiera estado montado on-premise, y de coño hemos escalado, hemos escalado. Está todo montado en cloud, y estas son las grandes ventajas de la de cloud, es añadir, añadir, añadir y crecer, ¿no? Creo que para mí, incluso como usuario de otras tecnologías, me ha quedado clarísimo, porque en mi vida pasada yo era una persona que vendía sistemas on-prem y competía en el concepto cloud, y pues con el cloud mismo ha quedado muy claro que hay cosas que pueden tener on-prem, pero tenemos unas limitaciones también, evidentemente, on-prem. Un plan, no, 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 no. ¡Gracias! 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 Déjame que te cuente tres cosas. Primero, queremos agradecerte tu tiempo y por asistir a este webinar tienes un regalo. ¿Qué te parece un fantástico ebook firmado por nuestros expertos en transformación digital? Pues ya es tuyo. En este link puedes descargártelo y empezar a digitalizar tu empresa si no lo has hecho ya. Segundo, quiero recordarte nuestro mapa mental para que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos sobre comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Y tercero, si te ha gustado este webinar te invito a que visites nuestra Academia Online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!